Las madres de la olla común Luz de Esperanza del barrio 4A del centro poblado Alto Trujillo, distrito El Porvenir, ya no saben qué hacer para alimentar a 80 personas de escasos recursos económicos de la zona. Si desde que empezó la pandemia con las justas compraban los insumos para la preparación de la comida, ahora con el alza de los precios ya no les alcanza para la carne. El alza de precios nos ha afectado bastante. El pollo, el pescado igual está caro. Nosotros no nos alcanza y tenemos que ingeniarnos. Nosotros a veces el día que de repente una persona de repente ha trabajado, ese día de repente quizás él compra y nos compartimos con el resto. Y así todos los días vamos sobrellevando. Con un aproximado de 50 o 60 soles comprábamos y nos alcanzaba para todos. Pero ahorita vamos con 100 soles y no nos alcanza. Peor, no nos alcanza ya para los 100 soles. Entonces hemos decidido simplemente prepararnos un arroz y su menestra nada más. Doña Ubaldina Rojas es la encargada de preparar los alimentos. Desde muy temprano prenden la leña para cocinar. El menú de hoy fue arroz con menestras. Señor, ¿qué tal? ¿Cuál es el menú de hoy? Es arroz con menestra. No alcanzó para más. No alcanzó para más y eso es lo que vamos a preparar hoy día. Ellos nos piden, como ven que cocinamos aquí a diario, vienen y nos piden algo que comer y nosotros para no, no estamos trigo, lo damos. Así como tenemos, lo damos a los niños y ellos se contentan porque a veces vienen llorando de hambre. Es más, los niños acuden por el trigo que voluntariamente es donado por los integrantes de la olla común, pues tienen familiares en la sierra. Adrián, qué bien, Adrián. ¿Y cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? Mira. ¿Y siempre vienes aquí? ¿Aquí comes? Qué bien. ¿Y qué tal la sazón? ¿Rica? La presidenta de la olla común cuenta que entre los integrantes, padres han perdido sus trabajos. Por ello, invocó a las personas de buen corazón que deseen ayudarlos con productos de primera necesidad o lo que sea su voluntad. Día a día nosotros tenemos que sobrellevar a nuestros niños, porque ellos piden que comer y nosotros tenemos que ingeniarlas, porque lamentablemente no tenemos un apoyo de ninguna autoridad hasta ahora. Gracias.